Listo, Listo, Listo. Listo, 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 Listo. Listo, 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 Listo. Listo, 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 Listo. Listo, 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 Listo. Listo, 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 ¡Gracias! 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 Patricia Gualdea de Chucos a la familia Romero Romero Pauper muchas gracias por siempre estar bueno, no sé si sería bien decirlo la segunda vez que están acá en Santiago pero muchas gracias infinitamente de corazón les agradezco su participación y esperemos nosotros también recíprocamente acompañarlos ellos en algún momento eso sí está de hecho muchas gracias primos somos primos al final muchas gracias por ese cariño que ustedes tienen hacia la familia y vamos a disfrutar y vamos a brindar las últimas consecuencias muchas gracias primos muchas gracias ahí está a la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad la SSP suena así para los grandes amigos del conjunto y la ciudad de Chucos la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de Casa Pauper y todos los organizadores a nombre del conjunto Cisabuelos de Chucos tenemos una pequeña cerveciada espero que brinda el primo y muchas gracias ahí están los aplausos ahora sí vamos a compartir ahí se fue la rica neta ella se fue la rica neta vamos a compartir hace una historia con los contintes también la fotita con los contintes claro, por supuesto y nos juntamos todos todos, todos a juntarse toda la familia Pócar y gracias al conjunto Cisabuelos de Chucos por una gran cerveciada por el rico neta para el que comparta toda la familia que sigue llegando muy interesante bueno bueno buenas noches muchas gracias a mis sobrinos de Mukiahuyo Heraldo Álvarez y su esposa Evelyn y a su mamita Nelsi muchas gracias por la gran cerveciada que nos da de 10 cajas de cerveza a la familia Pauca en el Santiago Chucosino gracias bravo bravo y dale a un dos y a un dos hay ánimo que quiera ser una herida para dar la vida para los clientes para que en conjunto la vida para los clientes hay nueva la verdad que va a ser la nueva y la segunda la verdad buenas noches con todo cariño presente estas humildes humildes de chena para la familia Pauquer y que toda la vida continúe nuestra amistad, nuestro cariño a esta institución de mi familia Pauquer Álvarez gracias 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 ¡Listo! ¡Terminando con la felicidad! ¡Vamos con el pase Rosa de la Orneza SSB! ¡Gracias por el cariño Suchero! ¡Vamos con el repertorio! ¡Santiaguero Maestro! ¡Ahora sí marcando! ¡Tres! ¡Dos! ¡Purito, bonito! ¡Daita Santi, Daita Yanti! ¡Uno! ¡Suena la música para toda la familia! ¡Faucar! ¡Chucos! ¡Ucará! ¡Guacayo! ¡Salud! ¡Adelante! ¡Eso! 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 Volvido a Perú Siempre con las costumbres Después de los chupos que hará Huancayo Acá con la familia De Huayucati, Canovaldante y de Moisés Siempre dando las costumbres Por todo el Perú De invitación para el día 19 de agosto En barrio Chanchas, Perú El Santiago del año Con la familia Perugian Quiromero A gozar tu día Perú ¡Salud! 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos, vamos!